Hey cracks, ¿cómo están? El día de hoy venimos con un video bastante épico, lleno de retos, así es. Como ven aquí al vecino, vamos a hacerlos todos estos retos con los ojos bien tapados, eso, saludalos, saludalos. Eso, eso, bien, bien, bien. Like, su like amigos, su like. Así es amigos, como le dijo aquí mi estimado Capi, tenemos un video lleno de retos en el cual va a ser bastante complicado porque lo vamos a hacer sin ver, como lo están viendo aquí, que Capi de verdad es un experto viendo hacia la cámara. Así que, bros, acompáñenos en esta aventura de Capi contra vecino. Así que, cracks, comenten en la parte de acá abajo quién creen que se va a llevar el título el día de hoy en este video. Y, por supuesto, esperamos ver su grandioso apoyo en los likes. Y bueno, amigos, sin más por agregar, empecemos con este video. Y bueno, amigos, vámonos con el primer reto en el cual van a ser los típicos penaltis de la muerte, cracks. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer sin ver. Cada quien va a tener tres oportunidades, pero antes de tirar ese penal sin ver, vamos a dar cinco vueltas para que igual entremos un poco mareados y a ver si no nos caemos o le pegamos ahí a la GoPro que está por allá, cracks. Así que, acompáñenos y vamos a ver quién se lleva este primer reto. Bueno, amigos, primer chance. Vamos a ver, vengan, a ver. Acá está. Venga, cinco vueltas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Vamos! ¡Jajaja! Les pegué. Les pegué horrible, amigos. Les pegué horrible, en serio. Un chanclazo. ¡Jajaja! Segundo chance, amigos. ¡Venga, vamos! ¿Listo? Pobrecito, déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo Ay amigos, creo que está bastante complicado De verdad ya van dos chanclazos, espero que este tercero sí podamos hacerlo Porque si no, me voy a la ruina, me voy a la ruina y neta, adiós fútbol, adiós fútbol Tercero y último cracks, ahora sí venga, triunfo, vamos, vamos Uno, dos, tres, cuatro y cinco Así era, así era Uno, dos, tres, creo que no está Ay, espérame, espérame Me fue bien, me fue bien, me fue bien, así que vamos a ver cómo le va a Capi Muy bien cracks, va mi oportunidad, vamos a golear a vecino Hay que enseñarle cómo se hace esto Dale ¿Lista el balón? Venga Va Uno, dos, tres, cuatro, cinco No, Max ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Te mareas, te mareas muy cabrón Venga Venga Uno, dos, tres, cuatro, cinco, aquí, aquí, aquí Vale Aquí estoy en radio, mírame, mírame Antes funcionaba Ay, 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 ay ¿Y fue gol? No, güey Puta Rosó casi el poste por fuera Fuck it Lo rozó, lo rozó Amigos Vamos Dos fallados Si no hago un gol ahorita mismo Vecino se lleva este reto, no podemos permitirlo Hay que hacerlo ya Venga, acá estoy en medio Dale Dale Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco cracks ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos con el segundo reto, cracks El primero ya se lo llevó El vecino tuvo suerte No pasa nada Ahorita mismo revertimos Empatamos Vamos con este segundo reto El cual es Crossbar Challenge Pero ya saben Realizando con los ojos tapados Tenemos tres oportunidades Veamos ¿Quién se lo lleva? Empiezo yo, cracks Vamos a darle Colocamos Creo que en la línea ¿Sí, verdad? Bien Bien, bien, bien Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Segunda oportunidad, cracks Colocamos nuevamente en la línea Ya vieron qué calibre traigo Así que Pongan atención ¿Cómo se hace? Ahí está la portería La línea Dale, 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 dale Una, dos, tres Venga Poste Ese sí fue poste Pero el de allá El de allá, sí Es que no me avisan Tercer y último reto, cracks A ver qué tal nos va Así que Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Cuando quieras Venga Ay, qué cagón eres Cállate, puta madre Lo veo mejor con los ojos tapados Y bueno, amigos Pues Capi me dejó sin escapatoria De verdad O sea, hizo tres postes Nada más uno Porque no valió Porque le dio a un lado Pero si no Me hubiera aniquilado feo Tengo que hacer tres Para ganar dos Para empatar Vamos a ver qué tal nos va Venga Bueno, amigos Nos colocamos esta venda Para los ojos Para no ver Ahí línea Ahí está Línea, perfecto Ok, ahí en la portería Exacto, sí, ahí es Venga Vamos Cuidado, eh Cuidado Acá está bien Cuidado, eh Ahí está Porque hay veces Que no le das bien Venga Cuidado Listo Sale No Uy Volada Volada, apagada Volada, apagada, ponchada Híjole, ok, cracks Uno malo Ya sí le da traga No le doy Pues Me tendré que retirar Del fútbol En serio, eh Venga Vamos por el segundo intento Segundo intento Amigos míos Ahora sí Por favor Si no ya pierdo Yo estaría nervioso Tengo que hacer dos Sí o sí Si no perdería Última oportunidad Venga Última oportunidad No No, no, no Pésimo Pésimo Yo lo sentí Sí Pasa arriba Pasa arriba Ok Último Nada más A ver Para ver Cómo ando de calidad Ya con el otro balón Cual me falta Creo que este Adidas A ver Vamos a ver Chécate Más rápido Mejor ya Sin prepararnos Cracks Vamos a ver Línea Creo así Ahí está Línea Una, dos, tres Miren No Así era Así era Grandita sea No tengo suerte Para esto Eres un grandísimo Estúpido Y amigos Tercer y último reto Ahora sí Que vamos empatados Y con este Ya definimos Para ver Quién es el campeón Si Capi Del equipo negro Eso es racista O vecino Del equipo blanco Para este reto Vamos a hacer Una ¿Cómo se puede decir? Como una Una búsqueda extrema Archirre contra difícil Así es A ciegas Ni la FBI Ni la DEA Ha podido hacer este reto Cracks Así que les explicamos Capi se va a poner Alrededor del círculo Ya sea en cualquier parte Va a dejar botar El balón Más o menos A la altura De tu cabeza Entre el cuello Y la cabeza Y cuando dé El primer bote Empezará El cronómetro Y la búsqueda De mi persona Hacia el balón Para que así Yo lo pueda retener Con la suela Y hasta ahí Separa el tiempo ¿No? Por ejemplo Aquí me coloco Un ejemplo Yo tengo aquí El tapabocas Digo el tapabocas El tapabocos ¡Poga uno de Aries! Dos Tres Ahí yo lo empiezo A buscar Cracks Ahí está Ahí se para el tiempo Ahí se para el tiempo Cracks Y El que haga menos tiempo Pues se lleva Este reto Así que acompáñenos Para ver quién se lleva Este challenge Tres Dos Uno Tiempo 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 Ahí está Sí, sí, sí La ganaste ahí Ahí está ¿Cuánto? 12 12.90 12.90 Dos Uno Uno Hijo de tu madre 9.78 Amigos Ok, ok, ok Faltan dos Faltan dos Faltan dos Venga, venga Vamos Tres Dos Uno Tiempo 7.69 Estuvo muy rápido Estuvo muy rápido Ya, no, sí Hay que hacerlo más rápido Es más rápido Sí, es más rápido Tres Dos Uno No, no, no No Ahí está Es que no sé Ok, ya, ya Te lo voy a hacer Acá estoy Acá estoy Acá estoy 18.66 Lo tenías Lo tenías Hermano Estabas ahí rodeando De verdad que estaba rodeando Y el último Como que se te fue Bueno, bueno Vamos Uno a uno Uno a uno Este se hace definitivo Venga Vamos, vamos Vamos, cracks Tres Dos Uno Tiempo No manches No manches 5.75 No ¿Serio? Sí Acá está Sí Este tipo Está Está complicando Las cosas Sí, sí, sí Es rápido Es rápido En serio Consejo rápido Lo más rápido que puedas Venga 5.77 Venga, cracks Dos Uno ¿Cuánto fue? 5.32 5.32 Cracks Pero bueno amigos 40 milésimas Te llevaste el triunfo Cracks De último momento De último momento Se llevó Otra vez Capi El triunfo Maldita sea Hermanos Ya Dos Dos veces Perdiendo No, no, no Ya que se nos Es una limpia Maldita sea porque Soy tan genial Venga Y bueno amigos Si quieren ver más retos Como estos Más videos Ya saben Like, comentario Suscríbete Activa la campanita Todo tu apoyo Por favor En este video Yo soy tu amigo vecino Yo soy Capi Y nos vemos En un próximo video Bye bye Chau 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 Chau